Tenían que esperarnos, les dijeron, unos 45 días. Ella se cree que yo me sé todas esas cosas de amaderado y tal. Imagínate, después de haber vivido tanto tiempo aquí en México, muy triste y deprimida, la verdad. ¿Cuándo tú habías visto un baño que tuviera esta parte en sí tan bonita? Nunca los he visto así, de este tipo, como estilo bufé, así que vean. Oye, Joaquín, ¿qué es otro? Pero esta pica más que la de aquí. Ay, qué rico se ve esto y con alambra que hay. Hoy podemos apelar, pagar de manera cara un abogado. Hay abogados que cobran hasta 60 mil. Hola, mi gente. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Marian, por si no me conocen. Les presento a Dayana, mi cuñada. Y bueno, el video de hoy va a ser como un video casual porque realmente hoy salimos a hacer un trámite, un trámite importante que tiene que ver con todo esto de la legalización de Dayana y Alberto para que puedan trabajar. La respuesta no fue muy positiva, pero bueno, no les voy a dar muchos detalles. Eso tienen que ir a verlo al canal de David, Mundos Rotos, para los que no lo conocen. Y pues ahí verán más a detalle qué fue lo que sucedió. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un video conversando un poco sobre qué pasaría si... Me niegan el refugio. Y bueno, ¿por qué esta pregunta? Lo que pasa es que ya Dayana y Alberto pues comenzaron el trámite, o sea, tuvieron su entrevista. Para los que no han visto ese video, tienen que ir atrás a los videos en el canal. Y pues tenían que esperarnos, les dijeron, unos 45 días. Y lo que sucede es que ya casi se vence el plazo y... No nos han dado respuesta. Estamos ya en tensión. Ya están estresados. Esperamos, ¿no? Y confiamos en que todo va a salir bien. Pero pues no vamos a estar ciegos de que la posibilidad de que se los negaran existe. Sí, es una realidad. A muchas personas se los han negado. Así es. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Qué habría que hacer? Yo no estoy muy informada del tema. Me imagino que tú sí que has investigado, ¿no? ¿Qué pasaría si tenían el refugio? Entonces vamos a estar hablando sobre eso en este video. Así que va a ser un poco casual. Vamos a entrar aquí a las tiendas, a agarrar un poquitico de fresquito de aire acondicionado porque llevamos rato caminando y tenemos muchísimo calor. Además, vamos a hablar sobre algo que pudiera pasar. Entonces, vamos. No se despeguen de ahí, de la pantalla. Aquí estamos oliendo nuevos aromas. Dayana es más de perfume... Están dulces como a ti, como a ti te gustan. Sí, a mí me gustan dulces y a ti te gustan... Secos. Pero sea amaderado, cítrico... No sé, es que yo no conozco mucho de eso de amaderado ni cítrico. Yo huelo y ya sé si me gusta o no. ¿Se cree que yo me sé todas esas cosas de amaderado y tal? Ahí se lo envía de dónde vengo yo. Bueno, poco a poco tienes que ir aprendiendo. Yo tampoco sabía nada. Y ya uno como que va aprendiendo... Bueno, de esto que a mí me gusta. Si esto no es como algo que te guste, quizás no te interesa mucho. Sí, a mí sí me gusta mucho. Un episodio más de cuando te vas de Cuba, pero Cuba no se va de ti. Madera no me gusta. Un olor a madera sí, ¿no? No es que abuela madera. Por ejemplo, ¿cómo tú definirías el agua de Jío? El agua de Jío creo que es cítrico. Es acuático. Así me gusta. Así. Ese olor me gusta. Tiene notas acuáticas. Igual que Carolina Herrera. No sé qué. Pero yo sé que me gusta, pero no sé si es cítrico, si es madera, qué sé yo. Son varias notas que tienen los perfumes. Cuando es dulce, puede que las dulces predominen, pero tengan también amaderadas. Puede ser que tenga de varias. Pero siempre hay como unas que predominan más. Si pasara, que Dios me lo quiera, que les negaran el refugio, ¿cómo se sentirían? Bueno, en tu caso, porque Alberto no está aquí. Imagínate, después de haber vivido tanto tiempo aquí en México, ya llevamos ya unos cuantos meses, me sentiría muy triste y deprimida, la verdad, si me ocurriera, porque no veo mi vida fuera de aquí. Mi vida ya yo la consigo aquí en México. Y ya estamos como con cierta estabilidad. Nos sentimos ya como bastante adaptados. En muchos aspectos, ya saben que nos gusta todo. Nos gusta la comida, la cultura, los lugares. Nos sentimos muy bien, muy felices. Entonces, si nos dieran una noticia negativa, yo creo que me deprimo. Sería muy triste. Sí. Porque ahí Alberto incluso encontró trabajo, le ofrecerá un trabajo, que incluso tienen la posibilidad de ascender o de progresar ahí. Pero bueno, me imagino que no es el fin y es lo que vamos a hablarles más adelante, que se podría hacer en el caso de que te lo nieguen. Exacto. Pero sí nos afectaría muchísimo, la verdad. Nosotros no pensamos que va a ocurrir, ni queremos ni siquiera acariciar esa idea de que pueda ocurrir, porque la verdad nos afectaría mucho. De hecho, extrañamos mucho a la familia que dejamos lejos, pero hasta cierto punto nos sentimos felices de estar aquí, porque sabemos que vamos a poder ayudarlos. Sí, porque además tienen planes ya de la posibilidad de traer a la familia, para que puedan también acá obtener las residencias, muchos planes, que si eso pasa se atroncharía todo eso. Sí, es como un pares, me atormentaría muchísimo. Sería algo muy difícil de explicar. Bueno, las chicas del canal, díganos ahí en los comentarios qué perfumes prefieren, si los dulces, los amaderados o los cítricos. A mí me encanta, por ejemplo, este, de hecho, lo tengo en mi colección. Es riquísimo, es el Good Girl de Carolina Herrera, tienen que probarlo. Te lo recomiendo. Está súper delicia. ¿Qué tal? Que lo probé aquí. Bien. Está riquísimo. Este es uno que quiero tener en mi colección, pero bueno, aún no he podido. Tengo que reunir. Se los recomiendo muchísimo, chicas, es delicioso. Es del Jean Paul Gaultier, el Scandal Le Perfume. Es como nuevo, es del año pasado y está muy rico. Es dulce, para los que le gustan dulces. Marion, mira esto. Cuando tú habías visto un baño que tuviera esta parte en sí tan bonita, con esos señores de lujo. ¿Verdad, qué lujoso? Muy bien. Liverpool. Ni en México yo había visto algo así. O sea, estamos en México. Sí. Pero que es primera vez que lo veo aquí en México. No había visto en otro lugar. No, yo tampoco. Está súper bonito. Creo que es algo de aquí desde Liverpool. Parece que sí. Supongo. Bueno, caminando encontramos este puestecito callejero. Realmente nunca andamos comiendo comida así callejera de puestecito, ¿verdad? La verdad es que no. Y es la mejor. Bueno, al menos a mí me encanta. En una que otra ocasión hemos comido en la calle y si es muy rica la comida. Encontramos este que está en la calle Suderman y Horacio. Está en la mera esquina, vean. Y estaba así de gente. Eso es bueno. Y tiene muchos guisados, vean. Por ejemplo, tienen chilaquiles verdes. Estos son todos los guisados. Vamos a pedir chilaquiles, por cierto, porque nos encantan. Y ven para mostrarles todo lo que tienen. Dijo que este es Pastor. ¿Y este? ¿Viste? Se organizan. ¿Y este? Alambre. Alambre. Y tienen allá atrás algo que se llama... Sí, porfa. ¿Una Coca? Coca-Cola. ¿Tiene sin azúcar? ¿Light? Ajá. ¿Y ustedes? Para mí una regular. También tienen un guisado que realmente nunca había visto, así que es moronga. Morcilla. Y preguntamos porque me llaman la atención y nos dicen que es morcilla, o sea, sangre. Preferimos otro guisado. ¿María, y esto que son empanadas? ¿Qué son estos? Perdón. ¿Qué son estos? Es como empanaditas. Ah, mira. Empanadas también tienen. Taco dorado vi que tenían también. Sí, tienen taco dorado, tienen chiles rellenos, tienen un montón de guiso. Así que si un día están por aquí, pueden llegarse a puestecitos. Ya les mostraremos la comida. Yo particularmente he visto, he visto muchos puestecitos y nunca los he visto así, de este tipo, como estilo buffet. Sí, vean, tienen acá para servirse la salsa, cebollita y cilantro. Por acá tienen nopalitos, arroz, vean todo lo que tienen. Esto es col, quesito, ¿esto qué es? ¿Crema? Crema y los limoncitos. Está muy bueno. Gracias. Vean qué cantidad. O sea, por 70 pesos, miren, muchísimo. Y además ahora puedes agregarle todo lo que quieras. Diana, mira, vamos. Esto es cilantro con cebollita. ¿No pica? No, el cilantro lo pica. La cebolla tampoco. Sí, pero a veces hacen aderezos que pican. Esta salsa verde es la misma que le echaron a los chilaquiles o es otra? Esa pica más que la de chilaquiles. Esos cilantro son más para tacos, no para chilaquiles. Hay arroz. ¿Qué es lo que no pica? Nada. Nada pica. Tú échale con confianza. ¿Pero de esto? Nada pica. el arroz tampoco pica. Ah, pero el arroz no pega con esto. Sí, todo pega. ¿Tú le vas a poner a esto? No. Mariana, esta crema sabe diferente. Pero le echaste mucha. Esa sí es de maquita. Ah, ya. Esa blanca se me estaba ayer por favor. Gracias. Provecho. Gracias. Miren que buce. Miren, pero te excediste. No, para que embarre todos los chilaquiles de crema. Me gusta así. Voy a ir primero a probarla, no sé que pique mucho. Esa fue la que le pusieron, ¿no? ¿El qué? Sí, está más picante. Venga, pica. Oye, amiga, ¿cómo me hicieron que va? ¿Apor qué? Marifra Aventura. A ver, apúntale ahí mejor. Apúntale ahí, te tienen que suscribirse al canal. Marifra. Marifra. Ajá. Aventuras. Aventuras. Ajá. Como aventuras, yo no. No. la aventurera. Ay, qué rico se ve esto y con el hambre que hay. Ay, se me rompen. Qué delicia. y mira qué cantidad. Y mira qué cantidad. Mira qué cantidad. Mira cuando te dan así una cantidad de tiranquil. Por eso es precio. Está muy buena porque puedes echarle lo que tú quieras. Y así hace un platazo de comida. Estoy probando para la primera vez los chorizos argentinos. Sí. 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 Hay un hermano que dice, ay, me encantan esos chorizos argentinos. Y hoy dije, voy a probarlos. A ver. Sí, yo lo pedí de la organiza. Está muy rica también. Y la salsa pica, pero no está tan picante. Si la aguantas, la toleras. Está muy bueno. Así que mi gente, provecho. Ya saben dónde está puesto por si un día andan por la zona y quieren comer algo que no está muy caro y rico. Delicioso. Y te puedes echar bastante crema y queso. No sé si te puedes, pero nos echamos. Bueno, ¿qué les contamos? Nos hemos dado la enchilada del siglo. Dice Dayana que en su vida aquí en México nunca se había enchilado como hoy. Jamás me había enchilado yo tanto. No, y menos mal que les dijiste que te echaran poquita salsa. No, si me llegan a echar toda la salsa que le echaron a esta gente, yo no hubiera soportado. No, y es que aquí no puedes creer en los mexicanos porque te dicen que no pica y es todo lo contrario. Y también cuando tú pruebas a veces no te pica, pero ya cuando vas comiendo y comiendo y comiendo te va picando más y más. Estamos aquí mismo en esta calle que se llama Homero al lado del Starbucks y bueno, nos sentamos acá para conversar un poquito más a profundidad de lo que íbamos a hablar en este video y es qué pasaría o qué, o sea, tú estás mejor informada de qué sucedería si les niegan el refugio. Para comenzar, si nos niegan el refugio, imagínense, podemos apelar, eso sí, pero tenemos que pagar de manera cara un abogado. Entonces, imagínense, nosotros por lo menos no tenemos un dinero como el que se necesita. imagínense, podrían ser más de 10 mil pesos, depende del abogado, hay abogados que cobran hasta 60 mil para que sepan. Pero no se supone que si ustedes son refugiados y ya iniciaron el trámite, les pongan como un abogado ese servicio gratuito? Pudiera ser. Esa parte no la he investigado, pero sí, la vez que fuimos a la casa de refugiados, nos dijeron que si queríamos asesoría legal, o sea, que ellos tienen abogados ahí, es posible que a lo mejor uno de esos abogados pueda ayudarnos a poder reclamar o apelar. Pero bueno, imagínense, qué difícil sería que eso sucediera, pero que no ocurra, la verdad. Porque si ocurre, sí nos vamos a sentir muy tristes, la verdad. Hay que volver a... Como de nuevo lo mismo, ¿no? De nuevo a comenzar. Pero apelando, ¿sí es ya posible que les digan que sí? Sí, hay muchos casos que ya con la representación de un abogado ya es diferente. Sí. De hecho, nosotros pudimos haber hecho este trámite con un abogado por medio. Allí nos dijeron, ¿tienen algún abogado? ¿Están dispuestos a continuar este trámite sin la ayuda de algún abogado? O sea, que sí se puede... Le dijimos que sí, que estábamos dispuestos. Ya, y por ejemplo, en caso de que aún con abogado, vaya, eso lo estoy poniendo como les nieguen y les digan que no. Ya y no... Ya. Esa parte sí no he oído en ningún caso. ¿No has escuchado a nadie que... ¿No conoces a nadie que le hayan negado el refugio? ¿O sí has escuchado? Sí he conocido, pero sí sé que cuando tú reclamas, el abogado ya sabe cómo hacerle. El abogado te ayuda, te dice que fallaste, que a lo mejor los nervios, no supiste explicar bien algo. Sí. O sea, ya el abogado como que te guía y por un abogado de por medio, pues ya yo creo que sí te lo dejo. Ah, bueno, hay esperanzas entonces. De todos modos, Diana, tú tienes como otra manera de legalizarte aquí. Sí, a mí lo que me alivia, ¿no? Es que yo... Ustedes saben que yo entré de manera legal. Yo tenía una visa por 10 años. Entonces, a través de esa vía yo puedo legalizarme. Se hace como un cambio de estatus. En vez de visa humanitaria o en vez de visa por 10 años, pues ya tendría una residencia que llevaría a un proceso diferente. Todo es de pago. Cuando tú haces algo fuera de pedir refugio, todos esos trámites hay que pagarlos. Requiere también mucho más dinero. Si voy a ayudar a Albertico, también hay que pagar. Sí, claro, todo eso cuesta. Y el trámite lo harías, por ejemplo, mediante tu mamá que es residente. Bueno, podría ser una opción. Son dos opciones. En este caso, te digo, por medio de la visa que yo tenía yo puedo hacer cambio de estatus. Sí. Y entonces, ellos, pues ya Albertico, a través de mí obtendría la residencia. En el caso de mi mamá, pues mi mamá también creo que me podría ayudar ya que ella es residente y yo vivo aquí en México. Pero realmente son trámites por los que nunca decidimos irnos porque son trámites muy costosos. Claro. Entonces, imagínense, creo que cuesta como ocho mil pesos cada residencia. Sí, cada residencia por ahí está. ¿De dónde vamos a sacar nosotros tanto dinero? Aparte de que sí teníamos pruebas contundentes para pedir un refugio. Porque ya cuando tú pides refugio y el gobierno te lo da, tiene uno más derechos como que te protegen, te cuidan, te guían en todos los momentos. Sí, te dan muchas ayudas también. Sí, te dan ayudas. Como en el caso de Casa Refugiado, nos han orientado, nos han guiado, nos han dicho dónde ir, qué hacer, qué decir. Ah, bueno. Entonces, no es como yo pensaba, todo no está perdido. O sea, aún cuando si te lo niegan tienes esperanzas, ¿no? Hay esperanzas. A ver, estamos hablando sobre todo esto de una forma hipotética porque, o sea, no le han negado el refugio, pero lo cierto es que uno se estresa, ¿no? Porque ya estamos cerca y además te habían dicho de que te iban a apuntar para darte la respuesta más rápido. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de ese día? Sí. Y todavía. Sí, eso fue lo que nos dijeron y pues todavía no hemos recibido respuesta. Por eso es que estamos aquí imaginándonos lo que pudiera suceder, ¿no? Pero bueno, el hecho de que ellos se demoren no significa que la respuesta vaya a ser negativa. ellos hablaron y ellos hablaron claramente con nosotros y nos dijeron que tenemos 45 días para esperar respuestas. Si a los 45 días no han respondido, al siguiente día yo puedo ir a comer y decirles, miren, ya se cumplieron mis 45 días, no me han dado respuesta y ellos entonces analizan tu caso. A veces que se quedó rezagado porque es que entiendo que hay mucha gente. Hay mucha gente. No, y realmente si uno se pone a pensar 45 días no es tanto comparado con lo que han tenido que esperar otros migrantes en trámites en sus países. Exactamente, estamos agradecidos la verdad de cómo han ido ocurriendo las cosas. Nada es perfecto. No podemos decir todo es absoluto, esto es una vagabilla. Sí, no idealizamos nada. No idealizamos nada. Sí, agradecemos mucho a México la verdad porque nos ha dado una bienvenida, nos ha acogido. Han habido obstáculos en el camino pero hemos podido ir superándolos poquito a poco y siento que sí, hemos avanzado bastante rápido. Yo la verdad, les soy sincera, nunca pensé ya estar en la parte final de este trámite porque ya saben que estábamos indecisos, no sabíamos si Comar iba a abrir o no, si íbamos a poder empezar este trámite o no. Estábamos muy estresados. Tan solo haber comenzado para mí ya es un alivio porque yo sé que cuando sea que suceda pues va a suceder. hay compatriotas de ustedes también en Estados Unidos que llevan años pues sin estar legales. Esperando residencia. Entonces cuando uno se compara uno dice bueno pues no estamos tan mal, 45 días no es nada en comparación. pero si están legales tiene muchísimos buenos casos. Imagínate, sin papeles no puede uno trabajar en el trabajo que uno quisiera. Es que para todo te piden documentos. Si vas a recibir atención médica lo primero que te piden son documentos. Es como que no eres nadie. Es como que estás en el aire pero nadie sabe ni quién eres. Nadie va a responder por ti. Se siente un poquito feo pero bueno primero Dios esperemos que ya Sí, claro que sí. Hay que ser pacientes y esperar confiar en Dios en que todo va a salir bien. De todas maneras ya falta poquito. Los vamos a mantener al tanto cuando sea la noticia que esperamos que sea favorable y bueno estén al tanto. Muchos nos han preguntado ¿verdad? Nos hemos encontrado en la calle con algunos suscriptores y nos han dicho bueno estamos esperando la respuesta todavía no se preocupen que cuando tengamos la respuesta vamos a hacer un video contándolo. Ay sí esperemos que a lo mejor ahora estamos hablando y por la tarde nos llegará la respuesta. Así mismo ay ojalá Esperemos Y bueno gracias a todos por eso por la preocupación que tienen en Diana en Alberto en nosotros como familia muchas gracias por toda la ayuda por todo lo que hacen por sus bonitos comentarios de ánimo ¿verdad? porque cuando uno lee los comentarios que le dejan se animan mucho y eso también te da fuerzas ¿no? para seguir esperando para seguir luchando Así mismo Bueno familia en este video pues ya les hemos contado qué tal van todos estos trámites seguimos en la espera no podemos desesperarnos si nos ponemos un poquito a veces ansiosos ansiosos tristes desesperamos queremos que todo suceda pronto pero en la vida las cosas no siempre ocurren cuando uno quiere a veces hay que tener paciencia así comenta una mentica que tengo dos menticas que me dio mi hermano todavía estoy enchilada todavía estoy enchilada entonces nada la lección es que la paciencia logramos todavía no hemos logrado nada pero verán que pronto vamos a verles una buena noticia que hay que tener confianza y fe ¿por qué no? así es entonces bueno lo leemos en los comentarios díganos ahí qué opinan ya sé que nos van a dar muchos comentarios de ánimo de apoyo y ustedes son muy lindos una vez más muchas gracias por todo lo que hacen esperamos que les haya gustado este vídeo un poco como informar vieron algo de comida de perfumes de les hablamos de los trámites como Dayana les comentaba nada nos vamos despidiendo partimos hacia casita les mandamos un beso un abrazo los queremos un montón Dios los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao chao